La Policía de Turismo durante este fin de semana llevó a cabo una jornada de limpieza y recuperación en el Parque Pipatón, en cercanías del sector comercial de la ciudad. Esto fue un llamado a la comunidad, de pronto ellos evidenciaron que el parque se estaba convirtiendo en una zona de consumo de drogas, de indigentes, de basura. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos con toda la comunidad una recolección de elementos para poder intervenir el parque. El día de hoy nos encontramos con todas las especialidades de la Policía Nacional, nos encontramos con el grupo del ESMAD, del Escuadrón Movis de Antidisturbios, que nos colaboró con la tanqueta para poder realizar el lavado de este sitio. Estamos con infancia y adolescencia, con la Policía Ambiental Ecológica, con prevención ciudadana, con el fin de recuperar estos espacios para que las familias puedan venir a compartir con sus hijos y puedan estar en un espacio libre, agradable. Ante esta jornada, la Policía hace el llamado a la comunidad para que haga buen uso del parque y llame a la línea 123 de la institución, con el fin de denunciar irregularidades en este lugar. Bueno, la idea es que si ven arrojando basuras, escombros, inmediatamente denunciar a las líneas de la Policía Nacional, al 123. Pues esto está tipificado en la ley 1801 como una contravención, entonces se puede aplicar la multa. La idea es que también si vemos de pronto que están rayando estos monumentos, que los están grafiteando y todas esas cosas, igualmente denunciar. La limpieza y embellecimiento se llevó a cabo luego del llamado de la comunidad para la recuperación del mismo, ya que se estaba usando de manera irregular por algunos ciudadanos.